No comprendo, me dices, como es que siento este amor tan demente, solo por ti no comprendes que pueda quererte con todas las fuerzas de un alma, porque tengo un pasado. No es, no es que quiera decir que tú has sido el único amor para mí, ni que el beso que aún llevo ardiente ha sido el primero, solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar. Para al cabo alcanzar lo que siempre anheló el corazón, no te importe saber que mi boca besara a otra boca una vez, pues no hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú. Tu cariño me ha traído un algo, un no sé qué, que no deja que mis ojos miren más que hacia ti. Solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar. Para al cabo alcanzar lo que siempre anheló el corazón, no te importe saber que mi boca besara a otra boca una vez, pues no hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú. Tu cariño me ha traído un algo, un no sé qué, que no deja que mis ojos miren más que hacia ti.